Para nosotros el hacker es una actitud ante resolver problemas con la tecnología, empujar los límites de la tecnología y llevarlo más allá. Me decían de broma cuando yo entré en el mundo de la ciberseguridad y del hacking, me llamaban el no hacker, porque yo decía, yo no es que sea un hacker, no soy un hacker, yo me dedico a la tecnología que me gusta y tengo esa actitud de innovar y empujar las cosas. Por eso encuentro las técnicas de hacking. Tuve la suerte de que Telefónica me diera la oportunidad de ser el responsable de datos, pero no era casualidad, yo venía del mundo de los datos, que era lo que yo conocía. Pero luego se abrió la oportunidad de llevar la tecnología, el tema de Wi-Fi, que para nosotros ha sido siempre muy relevante, y con la llegada del Web3, la inteligencia artificial, el sitio perfecto, era ser el Chief Digital Officer y además con la posibilidad de llevar la innovación. Ha cambiado mi rol, pero sigo haciendo lo mismo que hacía cuando empecé, que es disfrutar con la tecnología.